Nuestro primer complejo natatorio en San Martín, público, gratuito y que vengan deportistas de la calidad y la excelencia de estos nadadores, nadadores olímpicos, nadadores que vienen representando a la Argentina en los mejores torneos del mundo. La verdad que para nosotros es un espaldrazo, se lo decía recién a Federico, que él esté acá, que él estimule a los chicos a que los chicos practiquen este deporte, la posibilidad de que muchos chicos que no podían y no tenían oportunidad de estar en un natatorio, de practicar natación, lo puedan hacer y que los puedan ver a ellos, que puedan ver que ellos, bueno, con clínicas y con visitas como las de hoy, también los estimulen y los estimulan a seguir practicando el deporte, el deporte como manera también de integrarse y de participar con muchos en la vida social, uno recuerda que siempre alrededor de un club, de una canchita, de un natatorio, uno va construyendo los mejores valores, así que va el deporte, lo físico, pero también todo lo que tiene que ver con la formación en valores de las personas y de los chicos. Una alegría poder estar, bueno, con entrenadores, compañeros de toda la vida, acá en San Martín, viendo tantos chicos que les gusta este deporte y bueno, poder ayudar desde mi lugar un poco a que sigan un deporte, un estilo de vida, que la verdad que ayuda mucho hoy en día a los chicos estar en ese camino. Bueno, yo personalmente nunca vi un edificio municipal que tenga una pileta así de linda, es muy parecido al lugar donde yo me he criado toda mi vida y donde entrenan, así que seguramente los chicos lo van a poder aprovechar y aprovechar que no todos lados también se da tener una pileta. Arranqué de la misma manera que muchos chicos hoy están empezando, así que ojalá que de esta pileta pueda surgir algún nuevo compañero de equipo. Y apostamos al deporte, a estos complejos, a la posibilidad de que nuestros chicos de todas las escuelas públicas de cuarto grado puedan participar en nuestra escuela y que todos los chicos y adolescentes de la ciudad puedan aprovechar y practicar este deporte y desearle a Federico la mejor de las suertes en esta que va a ser seguramente un momento muy importante para su vida y para la natación de la Argentina.